Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como lo había prometido, el siguiente video que iba a realizar iba a ser sobre JavaScript. En este caso quiero tocar el tema de las variables. Los que alguna vez han sido mis estudiantes probablemente ya me hayan escuchado hablar sobre ese tema o ya sepan de lo que voy a hablar. Esto va a ser un video a modo de reforzamiento o de recordatorio sobre el uso de las variables que es un concepto o una utilidad que tienen todos los lenguajes de programación. En este caso lo vamos a hacer con JavaScript. Para este fin lo que voy a hacer es directamente trabajar en la consola del navegador. Así que ahorita estoy en Firefox. Voy a darle un inspeccionar y vamos a trabajar aquí en la consola. En primer lugar, ¿qué son las variables? Las variables vienen a ser como pequeños espacios de memoria donde nosotros vamos a almacenar algún dato. Pero para poder acceder a estos espacios de memoria necesitamos asignarles un nombre. Y para esto vamos a hacer un ejemplo con una variable edad, por ejemplo. Entonces, para crear una variable, en primer lugar lo precedemos de la palabra var que indica que esto es una variable. Seguidamente, el nombre que le queremos asignar es espacio de memoria. ¿Qué nombre le queremos asignar? Tratemos siempre de darle nombres descriptivos, o sea, que me ayuden a descifrar qué va a guardar esta variable o este espacio de memoria. Entonces, le voy a dar le voy a dar un de nombre, le voy a dar profesión y ya con esto estoy creando o también se le conoce como declarar declarando una variable. Entonces, var profesión estoy creando una variable que va a tener el nombre profesión. Presiono enter automáticamente al presionar enter me sale undefined porque esto me está diciendo de alguna manera que la variable no se le ha asignado a un un valor o sea, está indefinida undefined como les decía este las variables me van a servir para guardar valores guardar datos pero aquí en esta variable profesión aún no estoy guardando nada entonces, si quisiera guardar algo para eso tendríamos que asignarle ese valor que también se le conoce como inicialización inicializar quiere decir darle un primer valor entonces aquí voy a darle profesión este nombre de la variable y para asignarle un valor lo hacemos con el signo igual ahora las variables pueden pueden almacenar diferentes tipos de valores estos diferentes tipos de valores los vamos a ver en un en un siguiente video aquí quiero no hacerlo demasiado extenso yo quisiera que esta variable profesión almacenara la palabra programador pero como quiero que almacene la palabra programador las palabras son cadenas de caracteres o son mejor o también dicho textos y normalmente se almacenan entre comillas así que voy a colocar comillas y aquí voy a colocar programador y ya está presiono enter y ya nuestra variable profesión guarda el valor programador como te digo le estoy dando un valor bastante descriptivo que me ayuda a saber que está almacenando esta esta variable profesión ahora hay que tener muy en cuenta con las variables el nombre que le damos porque si lo hemos asignado todo con minúsculas entonces cada vez que yo la necesite escribiré simplemente profesión si no enter y me devuelve el valor que almacena pero si escribiera la P con mayúscula mira que al darle enter bueno igual ya me sale un mensaje ahí profesión is not defined no está definida esa variable entonces me va a dar un error porque mi variable profesión está escrita todo con minúsculas eso es algo que hay que tener muy en cuenta con respecto a el nombre de las variables si las has escrito todo con minúsculas siempre que vayas a hacer uso de ella escribe la tal cual la creaste o también si lo hiciste con mayúsculas voy a crear otra variable voy a crear la variable la variable edad incluso la voy a escribir con mayúsculas la primera edad si no enter ya la declaré ya la declaré sale a undefined porque aún no le he asignado un valor y ahora le voy a dar el valor voy a dar un valor y en este caso quiero darle un valor numérico los valores numéricos no necesitan estar entre comillas así que le voy a dar le voy a dar 40 le voy a dar enter y ya esta variable edad me está almacenando guardando un dato numérico un valor numérico que es 40 esta forma de trabajo o mejor dicho este tipo de variables se les llama variables explícitas porque tengo que explícitamente indicar específicamente indicar que es una variable mediante la palabra mediante la palabra var que es como que la abreviación de variable pero también tenemos las variables implícitas las variables implícitas aquellas que no no este no requieren la palabra var pero al no al no tú declararlas primeramente por decirlo así lo que tendrías que hacer es directamente inicializarlas por ejemplo vamos a crear una variable que se llama curso entonces voy a escribir curso curso y directamente la voy a inicializar darle un un valor acá le voy a dar curso de html5 por ejemplo le doy un enter y ya entonces tenemos una variable curso que almacena html5 esta es una variable implícita porque no ha requerido no ha requerido la palabra var ya otro 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 consejo con respecto al nombramiento de las variables que normalmente trata de usar caracteres alfanuméricos no puedes usar el guión medio en nombre de variable pero si puedes usar el guión bajo no el guión medio pero si el guión bajo y que no empiecen con números puedes usar números pero no al inicio del nombre de la variable otro tip también que hay que tener en cuenta es que no uses palabras reservadas palabras reservadas del mismo lenguaje javascript como nombre de variables y no te va a dar error ya y otra forma también de declarar variables es usando la palabra la palabra let vamos a entonces podemos usar tanto var como let entonces acá puedo poner por ejemplo con minúsculas let nombre y incluso con esto aquí la estoy la estoy primero declarando y y tanto con let como con var puedo en la misma línea puedo declarar e inicializar ya sabemos que inicializar era darle un nombre aquí puedo estoy declarando let nombre y ya estoy indicando que existe la variable nombre y luego le voy a dar el valor que vuelva a cenar que en este caso va a ser martín versión no enter me sale un define a pesar que ya tiene un valor martín y eso es debido a lo que se le conoce como hoisting y ese tema también lo explicaré que es el hoisting en otros videos más adelante pero al menos aquí ya tengo una variable nombre que almacena el valor de martín si yo escribo nombre podemos ver que me está devolviendo martín y si escribo nombre con mayúscula no me da nada me va a dar error me va a dar error pero lo que yo podría hacer es crear una variable nombre implícita donde simplemente escribo mira escribo nombre con con la n mayúscula y acá voy a hacer que almacene otro otro valor voy a decir que almacene macuco le doy un enter y aquí tengo una variable una variable nombre pero de forma implícita ya que no está utilizando ni la palabra let ni la palabra bar por delante y prácticamente son dos variables diferentes una es nombre con minúscula la cual almacena martín y tengo la variable nombre con n mayúscula la cual almacena el valor de macuco y ya para terminar este este video otra forma de almacenar datos es utilizando la palabra const que es para almacenar constantes constantes viene a ser lo contrario pues de una variable su valor no cambia o no debería cambiar y si tú lo intentas te va a dar error entonces yo escribo voy a escribir la palabra const y luego seguí porque va a ser una constante le asigno un nombre le voy a asignar un nombre en ese caso le voy a dar pi por ejemplo pi y cuánto vale aquí la estoy declarando inmediatamente en la misma línea la estoy inicializando que quiere decir inicializar es darle un valor entonces le voy a dar un valor de 3.14 ya y ahora mira lo que va a pasar si yo intento cambiar su valor como entendería cambiar su valor coloco el nombre de la variable y trato de darle otro valor por ejemplo 3.16 mira que me va a dar un valor me dice esta es inválido la asignación que le quiero dar a la constante pi ¿por qué? porque las constantes no pueden cambiar su valor mientras que las variables que han sido creadas ya sea con var o con let o sean de forma implícita estas si pueden cambiar su valor por ejemplo nombre guarda el valor de Martín pero puedo actualizar su valor dando nombre igual y darle otro nombre puedo darle el nombre macuco entonces ahora en este caso he realizado una actualización del valor que almacenaba nombre con minúscula ahora nombre con minúscula almacena macuco y nombre con mayúscula también almacena macuco por una coincidencia pero son dos variables distintas porque una es con minúsculas y otra con mayúsculas para que no haya aquí una confusión puedo darle a la variable nombre con mayúscula y darle asignarle otro valor actualizar su valor acá le voy a decir que su valor sea asrael entonces ahora la variable nombre con mayúscula almacena el valor de array bueno eso ha sido como que un recordatorio un reforzamiento al uso de la de al uso de variables dentro de javascript definitivamente todo aquel que quiera trabajar con javascript debe dominar y conocer estos conceptos porque las variables son extensamente utilizadas dentro del dentro del lenguaje y bueno eso sería todo por este video espero que les haya sido claro si ya conocían estas diferentes formas de trabajar con variables háganmelo saber por los comentarios o en todo caso si algo les pareció nuevo también estoy aquí para leerlos y si les pareció interesante este video den un like y compartan gracias gracias